Voy buscando en la comparsa Un movimiento de cintura Baila pa' mi muchacha Baila calypso para mi Baila calypso para mi Y el ferrocarril del calypso en Venezuela Caicou Médelesui No sé qué voy a hacer pero me gustas tú Cuando termine esta comparsa Y tu novio yo quiero ser No sé qué voy a hacer pero me gustas tú Cuando termine esta comparsa Y tu novio yo quiero ser Me gusta tu muchacha Me gusta tu muchacha Me gusta tu muchacha Y baila calypso muchacha Y baila calypso para mi Baila calypso para mi Baila calypso para mi Cómo tú bailas muchacha Y es que me gusta, me gusta Cómo tú te mueves muchacha Y es que me gusta, me gusta Cómo te menea muchacha Y es que me gusta, me gusta Cómo me gusta, me gusta Cómo me gusta, 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 me gusta, me gusta Y esto es hermoso, pero muchacha Y es que me gusta, me gusta Como tú te mueves, muchacha Y es que me gusta Ay, menea, menea, muchacha Y menea a ti Como me gusta Ay, menea, menea, muchacha Y menea a ti Como me gusta Ay, menea, menea, muchacha Ay, menea, menea, muchacha Y menea a ti Como me gusta Y me gusta, me gusta, me gustas tú 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 CC por Antarctica Films Argentina